Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 77 de Fútbol para Crecer en este lunes 22 de marzo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de este disputado encuentro jugado en Londres entre el Fulham, el local, versus el Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Tres puntos valiosos para esta primera victoria del equipo del señor Marcelo Bielsa en Londres. Lo que nos pone muy contentos es saber, entender y haber visto a partir de la formación que puso el técnico en cancha que miramos bastante bien a los jugadores. Vamos con el equipo que es el que habíamos anticipado en el programa anterior. Meslier en el arco, nuevamente en este encuentro una de las figuras relevantes junto con Van Bamford. Ailín a derecha, Llorente y Struik los dos centrales, Alyoski el marcador lateral izquierdo. En el centro del campo, Phillips, luego delante de él, a derecha, Rafinha, Dallas, Taylor Roberts en andarivel interior izquierdo y Harrison. Y adelante, el ya mencionado Van Bam, goleador Vanford que convirtió su gol número 14 y para nosotros fue la figura del encuentro. ¿Por qué? Porque se vistió de asistidor, porque convirtió un golazo de anticipo dentro del área a jugada preparada, acción a balón parado. Pero vamos antes que nada al orden cronológico de las cosas que nos parecieron más importantes durante el partido. Y arrancamos con el VAR, nuevamente el VAR. Una jugada que, según el VAR, por el hombro se está adelantado en la previa. En la jugada de Taylor Roberts, donde Ailin termina convirtiendo un hermoso gol, hermoso gol, una muy linda jugada, luego de una muy linda jugada de Taylor Roberts, por izquierda, donde se entrega. Y bueno, Ailin cabecea perfecto. Y esto habla de cómo llega al área rival el marcador lateral derecho. Para nosotros, uno de los mejores jugadores de la temporada, no solo del Leeds, sino de esta Premier League, para lo que es un marcador lateral derecho. Completísimo, defendiendo, haciendo las transiciones defensa-ataque, atacando. Convengamos que esto fue de jugada en movimiento. No es una acción a balón parado donde sube un defensor, o en este caso Ailin, para cabecear, que también lo hace. Acá es de jugada. Entonces, esto habla a las claras de las ambiciones ofensivas que tiene este Leeds y de lo difícil, pero muy difícil que es, poder mantener, buscando tanto y con tanta gente, el arco, el gol, en el arco de enfrente, cómo es posible defender de mejor manera. Es muy difícil, es muy difícil. Lo está haciendo cada vez mejor el Leeds. Obviamente que tiene puntos a seguir corrigiendo, a seguir entrenando, a seguir superando, pero es dificilísimo. Nosotros le vamos a plantear la siguiente cuestión. Cuando hablamos de goles, si le sumamos los goles anulados por VAR, ridículo a nuestro entender, en todos los casos que mencionamos, goles anulados, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de goles perfectamente anulados. Estamos hablando de goles ridículamente anulados por VAR. Este Leeds tendría 50 goles. Con 50 goles, hoy sería el cuarto equipo más goleador de la Premier League. Un equipo recién ascendido. Entonces, gran mérito, gran mérito para este Leeds de Bielsa, donde su equipo permanentemente está en la búsqueda de lo más difícil del fútbol, que es hacer goles. Prueba de ello, lo que sucede al minuto 28 de juego. En una acción, a balón parado, de lateral a favor, del lado izquierdo del ataque, lo realiza Alioski. Juega de manos rápidamente para Harrison, quien de primera, de media vuelta de volea, se la pone hacia atrás. Eso se llama pase a 90 en hockey. Hace un pase a 90 grados a Bamford, que contraanticipa al defensa, y de zurda clava un golazo contra el palo, que marca el primer gol del encuentro. No vayan a creer que esto fue casualidad. Estas jugadas se entrenan. Esta acción está entrenada. Es una acción a balón parado de pizarrón. Pero le duró poco el 1-0 a este encuentro. El Fulham iba, 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 iba. De hecho, en el global del partido, la tenencia, por muy poquito, pero la tuvo el Fulham. Cosa difícil de quitarle la pelota, esa tenencia de balón al Leeds. El Fulham pudo hacerlo, al igual que en la última fecha el Chelsea. Pero bueno, ese fue otro partido, otro nivel de rival, otros jugadores. En este encuentro, a los 10 minutos del 1-0, a los 37, 38, casi 38, de acción a balón parado, el talón de Aquiles, de este Leeds, de Bielsa, de córner, del lado derecho del ataque, Andersen le gana la disputa del balón, no de forma aérea, sino con la pelota cuando Ailin, bien digo, la quiere cubrir, la quiere tapar, la quiere despejar. Andersen le pone el pie, le gana, lo madruga, y bueno, gol, gol, nada que hacer para Meslier, quien tuvo un tapadón, tuvo un tapadón en el 0-0, con el partido 0-0, que por eso siempre decimos, Meslier es arquero de selección. Con el partido 1-1 también, Meslier tiene otro paradón terrible, y después, bueno, a los 57 llega el rol, la función de la que se vistió el goleador, Bam Bam Bamford, que pasó a ser asistidor. Él es un gran asistidor, porque tiene muy buen pase, muy buena visión de juego, y muy buen olfato de dónde y cómo y cuándo dañar al rival. Le pone una pelota milimétrica, porque si se detienen a verlo en el video del gol, el pase que hace, lo hace como un golpe de taco de billar, muy, muy, muy fino, muy sutil, para que el efecto de la pelota vaya para su compañero. En este caso Rafinha, quien luego entra al área, bueno, define, hace un buen cambio de pie, de pelota, en cambio de pie de pelota, que, bueno, termina punteando y descolocando al arquero. 2-1, y ahora viene lo que a nosotros nos llamó la atención. Siempre decimos de que la búsqueda sobre el arco de enfrente es absoluta en el equipo de Marcelo Bielsa. En esta oportunidad tenemos que decir que además está cambiando lo que para muchos era una terquedad. Para nosotros no, para nosotros es una manera de ver el fútbol, pero fíjense que luego él sustituye al goleador, a Bam Bam Bamford, lo pone a Klitsch, y ahí hace un esquema táctico, en función de poder defender esa diferencia que tenía de 2-1, los tres puntos que le daban ese 2-1 al equipo blanco. Entonces, esto habla a las claras que hay cambios, que hay cosas que se van modificando, que hay cosas que se van realizando de diferente manera, siempre en la búsqueda de un mejor resultado. Eso es lo que valoramos, eso es lo que destacamos, y eso es lo que aplaudimos, en este caso, en el señor Bielsa, o del señor Bielsa, y que bueno, como ya dijimos, con este Litz, si es por goles hechos, más los que le anularon, es el cuarto equipo de Premier, con un presupuesto 10 veces menor al de varios equipos de esos que lideran esto de hacer goles. No nos olvidemos que en el fútbol la cifra máxima se paga por los goleadores, se la paga por los goleadores, en goleadores que hablar de los delanteros que tiene, por ejemplo, el Liverpool. Bueno, hoy con el planteo táctico y el plantel que tiene el Litz, el Litz tiene más goles que el Liverpool. Si le sumamos esos cinco goles anulados de manera ridícula, ¿no es cierto? O sea, pero lo estamos poniendo blanco sobre negro para que se entienda con qué herramientas está dando batallas el señor Marcelo Bielsa, el maestro. Para nosotros, un técnico totalmente distinto al resto, un técnico que marcó, marca y marcará una forma diferente en ver el fútbol y practicar el fútbol y bueno, nada, ahora se viene el paradón de la fecha de FIFA y no hay partido hasta el 3 de abril, donde ahí se verán las caras frente al Sheffield, último hoy en la tabla de posiciones y bueno, nada, hay que ir con la intensidad que se vienen jugando todos estos partidos para seguir sumando de a 3. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano, nos veremos el próximo jueves 25, ahora tenemos el parate por fecha FIFA, con lo cual vamos a aprovechar a decirte para nosotros quién es el campeón de esta próxima Champions League. ya estamos en fase finales, quedan 8 equipos por disputarse el tan ansiado título, bueno, nosotros te diremos a nuestro entender quién será el próximo campeón. Nos vemos el próximo jueves. Linda semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!